Muy bien, pues bienvenidos entonces ustedes a esta serie de sesiones propedéuticas en vías al inicio del curso que le llamamos Introducción a Clean Architecture en Aplicaciones.net Para los que no me conocen, mi nombre es Miguel Muñoz Serafín Yo les estoy hablando desde la República Mexicana, del estado de Puebla, la ciudad de Puebla Entonces desde aquí les estoy saludando Son las 6.45, 18.45, tiempo local Y pues con esto damos inicio a esta serie de sesiones El curso que está programado para este próximo 30 de enero de 2024 Se trata de Clean Architecture Para la gente que ya conoce Clean Architecture, bueno, pues ya se dará idea de lo que viene Muchos de ustedes que están acá ya han participado en entrenamientos previos de Clean Architecture Algunos de ustedes han participado en distintas versiones de Clean Architecture Y siempre, siempre la participación de ustedes hace que el entrenamiento vaya mejorando Tenemos una primera versión, otra versión, y así vamos mejorando Esta sería la quinta edición del entrenamiento más depurada, más simplificada Y enfocada a Net8, Net8 y C Sharp, C Sharp 12, que es lo último de Tecnologías.net de desarrollo Entonces estamos aprovechando el principio de año para que este entrenamiento le sirva de base Durante todo el año que va a vivir Net8 Va a vivir más tiempo, pero bueno, está fresquecito Se acaba de liberar el noviembre pasado Entonces tenemos la oportunidad de aprovecharlo todo este año Hasta que el próximo noviembre, que ya viene Net9, ya veremos qué novedades tiene Y entonces lo actualizaremos ¿Correcto? Entonces, ¿qué es eso de Clean Architecture? Bueno, el crecimiento acelerado de las tecnologías y frameworks web Así como las demandas actuales de los usuarios Han cambiado el enfoque para la creación de aplicaciones empresariales Existen muchos desafíos Tan solo empezar por elegir una arquitectura de software apropiada Para resolver necesidades específicas Pues puede de repente ser algo complejo Aquí podemos nosotros encontrar gente que va iniciando en el área de desarrollo Esa gente que va iniciando en el área de desarrollo Es la gente a la que debemos apoyar Es la gente a la que le debemos enseñar a programar utilizando buenas prácticas La gente que ya lleva mucho tiempo programando Algunos ya son caso perdido Pero no del todo ¿Por qué caso perdido? Porque ya tienen muchos vicios Ya tienen una secuencia de cómo programan Y muchas veces es difícil Que empiecen a hacer las cosas bien Como debe de ser Muchas veces no es culpa de ellos Muchas veces están en una empresa En la empresa llegan, los contratan Ya tienen una base de código Y aunque quieren hacer las cosas de una forma buena Pues de repente los jefes le dicen No, mira, ahorita no tenemos tiempo para que lo hagas de esta forma Mejor arregla esto así como está Ya después lo arreglaremos Pero ese después nunca llega Entonces la gente empieza Se envicia Con la base de código existente Que a lo mejor no fue planificada No fue planeada Y entonces se sigue con esta estrategia Y si de repente No tiene tiempo Para que lo dedique A un estudio A mejorar su desarrollo Pues ahí se queda Durante años Entonces conozco gente De muchos años programando Que ha programado Con malas prácticas Lo digo porque me lo han dicho a mí Y me dicen Bueno, pues yo estoy aquí Porque quiero mejorar mi programación Y esa es la idea Aquí de estas De este tipo de entrenamientos Apoyarles Para que de alguna manera Ustedes puedan mejorar En la forma de cómo se desarrolla el software Muchas veces como estudiantes Principalmente Aquí tenemos varios estudiantes Piensan que por el hecho De que dan solución A un problema Ya son buenos programadores Ah, es que me pidieron Que hiciera yo esto Y ya lo hice Y me siento orgulloso De hacerlo Ok, está bien Bien O sea, felicidades Está bien Ahora Preocúpate Por hacerlo bien Esto es Ya lo hiciste bien Ya funciona No es suficiente No debe ser suficiente Debes preocuparte Por hacerlo bien ¿Correcto? Entonces Si los estudiantes Se quedan nada más Con el que ya funciona Y no se preocupan En mejorar Pues entonces Van a ser Unos malos programadores ¿Correcto? Entonces siempre Siempre Debe de funcionar Mi aplicación Pero no es suficiente Debe ser Un desarrollo Lo más profesional Posible Pero ¿Cómo saber Si mi desarrollo Es lo más profesional Posible? Ah Bueno Entonces Debes de preocuparte De que tu software Implemente Principios De desarrollo De software Debes preocuparte Con que tu software Implemente Patrones De desarrollo De software Debes de preocuparte Porque tu software Utilice De las mejores De las mejores Prácticas Entonces a lo mejor El chat GPT Si vas a ver Y les dice Cuáles ¿No? O Recomiéndame Patrones Igual Les puede recomendar O buenas prácticas Etcétera ¿No? Pero muchas veces También Y depende de la naturaleza De cada uno Algunos somos Autodidactas Algunos otros No Algunos otros Aprendemos Viendo videos Algunos otros No Algunos otros Preferimos Leer Y si tengo dudas Puedo irme A los videos Algunos otros Quieren Entrenamiento Presencial Otros No importa Con que sean Vivo Y que me resuelvan Mis dudas Es suficiente Aunque no sea Presencial Entonces cada uno De nosotros Tiene sus propias Estrategias De aprendizaje Entonces una tarea Que debemos tener Nosotros Es ver Cuál es mi mejor Forma de aprender La mayoría De los entrenamientos Que damos Siguiente Y capacitación Tratan de combinar Lo mejor de ambos Por ejemplo Ustedes se registran Este entrenamiento Vamos a tener Sesiones en vivo Si Esto es Vamos así Como en este momento Vamos a poder Interactuar Si Vamos a poder Platicar Pero además Ustedes Al finalizar El entrenamiento Van a recibir El manual De estudiante En formato PDF Entonces si Si les gusta Más leer Ahí van a poder Leer ¿Qué cosa viene En ese manual De estudiante? Vienen los conceptos Teóricos No podemos dejar Pasar la teoría Pero también Viene El paso a paso De cada uno De los ejercicios Que vamos a ir Desarrollando En este entrenamiento Mejor aún Yo como que Aprendo más Con videos Ok Entonces Vas a tener La oportunidad De descargar Los videos Para que puedas Repasar los temas Entonces Estamos combinando Las sesiones En vivo Estamos combinando La lectura Y estamos combinando Los videos De tal forma Que ustedes Prácticamente No tengan Pretextos De no aprender ¿Correcto? Bueno Clean Architecture Para la gente Que no conoce Este asunto Es un concepto Popularizado Por el tío Bob Uncle Bob Su nombre Robert Cecil Martin Él es el que Propone Por ahí Del 2012 2013 Este concepto De Clean Architecture Fíjense Como el hecho De que se ha propuesto Por esos años 2012 2013 ¿Qué hay Con los desarrolladores Que empezamos Desde el siglo pasado? Sí Yo conozco Por aquí Gente que empezó Del siglo pasado ¿No? Yo empecé Del siglo pasado No existía En la universidad Por ejemplo No me tocó Nada de programación Oriente de objetos Yo lo tuve Que aprender Posteriormente No existía El concepto De Clean Architecture Entonces Eso lo tuve Que aprender Posteriormente Entonces Aquellos programadores Viejos Por ahí Del siglo pasado O de la década De los 2000 Probablemente No tuvieron La oportunidad De aprender De código limpio De arquitectura limpia Entonces Mucha gente De esos años Se preocupa Por mejorar Y es la gente Que ha estado Participando En estos entrenamientos ¿Correcto? Entonces ¿Qué cosas Es exactamente Clean Architecture O arquitectura limpia? Pues es como Construir una casa Cuando nosotros Desarrollamos software Estamos construyendo Que construimos Aplicaciones Los arquitectos Construyen casas Pero La construcción De las casas No es algo así Como que cualquiera Lo puede hacer Debes tener Ciertos conocimientos Debes también Ahí saber De materiales Y cosas por el estilo De tal forma Que tu construcción Pueda ser confiable Es distinto Que una casa O un edificio Lo haga Un maestro albañil Bueno De los maestros albañiles Buenos que conozco Pero que no tienen Digamos Conocimientos técnicos Teóricos Así respecto Al tipo de material A utilizar La consistencia La forma de preparar Etcétera Saben pegar ladrillos Y muy bien Saben revocar Y muy bien Etcétera Pero a lo mejor El arquitecto Tiene más bases teóricas Que le pueden ayudar A realizar Una mejor construcción Es el mismo caso Del desarrollo Del software Cuando nosotros Salimos de la universidad Casi siempre Casi todos Somos unos albañiles Del desarrollo Del software Nos toca ahora Adquirir experiencia Hacer más estudios Superarnos Para convertirnos En arquitectos Pocos programadores Pueden considerarse Como arquitectos Pero como me puedo Convertir en un arquitecto Vamos de nuevo Conociendo principios Conociendo patrones Conociendo buenas prácticas En el desarrollo Del software ¿Correcto? El propósito principal De la arquitectura Es respaldar El ciclo de vida Del sistema Normalmente Cuando desarrollamos Una aplicación Bueno Hacemos el análisis De requerimiento Todo ese De ese proceso Medio engorroso Diseñamos la arquitectura De la aplicación Empezamos a codificar Hacemos pruebas Liberamos Pero no queda Todo ahí Porque pueden Surgir nuevos cambios Entonces hay que Volver al principio Análisis Diseño Desarrollo Implementación Pruebas Etcétera Entonces Si nosotros Tenemos una arquitectura Limpia Todo ese proceso De respaldar El ciclo de vida Del sistema Es mucho Muy sencillo Mucho Muy fácil Una buena arquitectura Hace que el sistema Sea fácil De entender Fácil De desarrollar Fácil De mantener Y fácil De implementar El objetivo Final Es minimizar El costo De vida Útil Del sistema Y maximizar La productividad Del programador Yo les pregunto A ustedes No es necesario Que me respondan Es para que lo mediten Principalmente Los programadores Del Que ya tienen Muchos años En este mundo De la programación ¿Cuánto tiempo Gastan En arreglar Un problema De software Que está Mal diseñado? Ejemplo Abren un archivo Miles de líneas De código Y hay que arreglar Algo Arreglas Por un lado Y descompones Por otro lado Eso pues Híjoles Es muy complejo Cuando hablamos De una arquitectura Limpia Nosotros vamos A poder ver Código Por ejemplo Hay ciertas Recomendaciones No son reglas Son recomendaciones Por ejemplo Tu archivo De código El Digamos El promedio De líneas De código Deberían de ser De unas 100 Si tienes Más de 100 Líneas De código En un archivo Piensa Si puedes Refactorizar Algo Piensa Si es que No le estás Dando mucha Responsabilidad A ese archivo Si en un Si en una clase Tenemos Más de 10 Métodos No es que Este mal Tampoco está mal Que tengas Más de 100 Líneas De código En un archivo Solo es algo así Así como Una banderita Roja Red flag Que te Que te da Un aviso De que a lo mejor Algo pudieras Arreglar Algo pudieras Mejorar Correcto Ya si hablamos De 500 Mil líneas De código Definitivamente Algo estás Haciendo Mal O algo Estás Haciendo De forma Incorrecta Piensen Ustedes Programadores Que ya tienen Muchos años Programando Y en su Trabajo Actual Tienen Archivos De cientos De líneas De código Yo creo Entonces Que hay Un mal Diseño Ahí Entonces Cuando hablamos De Clean Architecture Vamos a Dar consejos Precisamente De cómo Mejorar Nuestro Código No es una Tarea fácil Pero tampoco Es una tarea Difícil Si les gusta Hacer las cosas Bien Entonces No hay problema Con Clean Architecture Si los están Mandando Este entrenamiento Oye Hay un Entrenamiento Vete Para que Aprendas Probablemente No entiendan Muy bien Lo bonito De estos Entrenamientos Es que debe Ser por Iniciativa Propia Porque me gusta Y entonces Lo voy a aprovechar ¿Correcto? Entonces En este Entrenamiento Vamos a presentar Una guía Práctica Con recomendaciones Para implementar Patrones Buenas prácticas Principios Y frameworks Que nos permitan Construir Aplicaciones.net Implementando Una arquitectura Limpia Tomando Como referencia El diagrama Clean Clean Architecture De Robert Cecil Martin ¿Correcto? Entonces Ese es el Objetivo De nuestro Entrenamiento Vamos a aprender A desarrollar Aplicaciones Punto Net Si A desarrollar Aplicaciones Punto Net Pero de Forma Limpia De forma Organizada Aplicando Principios Aplicando Patrones Aplicando Buenas Prácticas Y si Hacemos Y si hacemos Entonces Vamos a lograr Un código Limpio Vamos a lograr Una Arquitectura Limpia Entonces Nuestro Nuestro Nuestra Programación Pues va a ser Eficiente Va a ser En general Pues lo más Profesional Que podamos Tener ¿Correcto? Bien Vale la pena Comentar Este Entrenamiento De Aplicaciones.net No es un Entrenamiento Específico De Desarrollo Web Vas a aprender A desarrollar Aplicaciones Web Tampoco es un Entrenamiento Donde te voy a Enseñar A desarrollar Web APIs O te voy a Enseñar A desarrollar Aplicaciones Blazor Web Assembly No es Un curso De Web Assembly No es Un curso De Web API Si No es Un curso De DLL Es un Curso Donde Te voy A mostrar Cómo Puedes Desarrollar Aplicaciones .net Te voy A mostrar Cómo Vas a Poder Crear Bibliotecas Te voy A enseñar Cómo Vas a Poder Crear Aplicaciones Web Que Expongan Funcionalidad Al Exterior Te voy A enseñar Cómo Puedes Consumir Esas APIs En Aplicaciones Blazor Web Assembly Para Que Puedas Tener Todo El Código Completo De Una Aplicación Back End Front End Y Te vas A dar Cuenta En Qué Puntos Tienes Que Especializarte Esto Es Cuando Terminemos Nuestro Entrenamiento Ustedes Ya van Van a Tener Las Bases Para Crear Web Apps Van A Tener Las Bases Para Programar Con Blazor Web Assembly Y Lo mejor De ello Es Con Buenas Prácticas No Es De Que Nada Más Utilizas Web Assembly Así Como Pues A ver Como Salga No Sino Con Buenas Prácticas Web Apps Así Como Salga No Solo Eso Sino Con Profundizar Si Así Lo Requieres Blazor Web Assembly Es Extenso Pero Tú Ya Vas A Poder Profundizar Si Así Lo Requieres Pero Ya Vas A Tener Un Panorama Amplio De Cómo Estructurar Tus Aplicaciones Ese Es El Objetivo De Nuestro Entrenamiento Correcto Que Vamos A Desarrollar Lo Que Les Comentaba Yo Para Ejemplificar Cada Uno De Los Elementos Descritos En El Diagrama De Clean Architecture Que Déjeme Déjeme Aquí Donde Está Déjeme Acá Igual Por si Ustedes Ya Quieren Empezar A Estudiar Siempre Hay Gente Inquieta Voy A Buscar Aquí Clean Architecture Aquí Busqué Clean Architecture Y Luego Luego Me Mostró Aquí Clean Architecture By Uncle Bob Correcto Entonces Aquí Está El Diagrama Esta La Propuesta Vean Es Del 13 De Agosto Del 2012 Si Y De Ahí Si Surgen Distintos Enfoques Pueden Hablar De Arquitectura Hexagonal No Se Preocupen Los Que No Tengan Experiencia Todo Esto Simplemente Aquí Es Tómenlo Como Un Mensaje Arquitectura De Cebolla Etcé Si Y Aquí Describe Todo Lo Que Tiene Que Hacer Un Código Limpio Una Arquitectura Limpia Correcto Todo Esto Nosotros Lo Vamos A Describir A Detalle En Nuestro Entrenamiento Vamos A Describir Cada Pieza De Software Como Encaja En Esta Arquitectura Les Les Digo Si Ustedes Quieren Empezar A Leer Un Poquito De Esto Ahí Está Este 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 Sitio Donde Se Describe La Arquitectura Limpia Es Opcional No Es Necesario Que Lo Empiecen A Leer Correcto Nosotros Lo Vamos A Ir Detallando Conforme Avancemos En El Entrenamiento Pero Bueno ¿Cómo Puedo Ejemplificar Porque Aquí Me Dices Que El Web Que Controller Que Use Cases Que Cosa Es Eso No Lo Sé Y No Necesitan Saberlo Para Participar En Este Entrenamiento Porque Aquí Se Los Vamos A Explicar Lo Que Si Les Puedo Decir Es Que Vamos A Desarrollar Una Aplicación La Aplicación Va A Tener Un Código Backend El Código Backend Lo Vamos A Exponer A Través De Una Web API ¿Qué Son Las Web API Las Web API Son Aplicaciones O Es Código Que Se Ejecuta En El Servidor Aquí Podemos Tener Código De Acceso A Datos Si Mis Datos Están En My SQL Mis Datos Están En Microsoft SQL Server No Importa No Nos Importa Que Estén A Través De La Web API Los Vas A Exponer Entonces Vamos A Implementar Vamos A Implementar Un Caso De Uso Para Crear Órdenes De Compra Si Expone Un Endpoint Create Order Pero También Vamos A Implementarle Un Proceso De Registro De Usuarios Y De Autenticación Y Autorización Estos Tres Servicios Estos Tres Endpoints Son Los Que Va Exponer Nuestra Web API Correcto Pero La Web API No Tiene Interfaz De Usuario Adelantándonos Un Poquito Esto De Punto Net Si La Web API No Tiene Interfaz De Usuario Aquí Estamos Viendo Por Ejemplo Una Página De Un Framework Swagger Que Nos Permite Hacer Pruebas De Funcionalidad De Nuestra Web API También Vamos A Aprender A Hacer Pruebas De Nuestra Funcionalidad De Web API Pero Les Digo Esto Es Para Que Otra Aplicación Lo Consuma Entonces Vamos A Crear Una Aplicación Blazor Web Assembly Las Aplicaciones Blazor Web Assembly Para Los Que No Tengan Experiencia En Este Asunto Del Desarrollo Web Son La Propuesta De Microsoft Ante Los Frameworks De Javascript Hoy En Día Podemos Crear Aplicaciones Que Se Ejecuten En El Cliente Utilizando Frameworks De Javascript O Librerías De Javascript Podemos Utilizar React Podemos Utilizar Angular Podemos Utilizar Velti Etcétera Probablemente React Y Angular Son Los Frameworks Que Más Utilizan Bueno Pero Eso Es Con Javascript Para Los Que Somos Programadores De .NET ¿Cuál Es La Propuesta Blazor Entonces Nosotros Vamos A Aprender A Crear Aplicaciones Blazor Con Arquitectura Limpia Un Poquito Para Aquellos Que Ya Tienen Experiencia En El Desarrollo Del Software Vamos A Implementar Blazor Web Assembly Con Arquitectura Limpia Utilizando El Patrón MVVM Model View View Model ¿Sí? Entonces Vamos A ir Mezclando Varios Varios Puntos Al Respecto Vean Aquí Por ejemplo Nuestra API Expone La Funcionalidad Para Crear Órdenes De Compra Pero También La Posibilidad De Crear Usuarios Pero También La Posibilidad De Autenticarse Por Otro Lado Podemos Ver Aquí Nuestra Aplicación Blazor En Este Caso El Usuario María Sanders Ha Iniciado Sesión Utilizamos El Endpoint De Registrar Para Que Se Pueda Registrar Este Usuario Luego Luego Tenemos Aquí La Opción Para Que Cierre Sesión Si Y También Tenemos Aquí Para El Endpoint De Crear Orden Entonces Va A Poder Realizar Ordenes Esta Aplicación Es la Que Vamos A Ir Desarrollando Ejemplificando El Diagrama De Clean Architecture Correcto Entonces Esto Es En Esencia El Tipo De Aplicación Que Vamos A Desarrollar En Este Nuestro Entrenamiento ¿Qué Más Adelantándonos Un Poquito A Los Conceptos Con El Riesgo A Que Algunas Personas No Conozcan Todos Los Términos Que Vamos A Mencionar Pero La Aplicación Que Desarrollaremos Va A Incluir Reglas De Negocio Implementadas A Través De Numeraciones Eventos Excepciones Entidades Poco Especificaciones Agregados Les Digo Probablemente No Les Haga Mucho Sentido Algunos De Ustedes No Se Preocupen Porque Eso Es Lo Que Vamos A A Aprender Vamos A Ver Qué Es Eso De Reglas De Negocio Si Podemos Tener Adaptadores De Interfaz Si Por Ejemplo Aquí Podemos Mencionar Repositorios Podemos Mencionar Frameworks De Log Controladores Vistas View Models Presentadores Todo Todo Esto Lo Podemos Tener Aquí En Los Adaptadores De Interfaz Vamos A Implementar Clientes Los Clientes Que Vamos A Implementar Son Cliente Web API Y Cliente Blazor Web Assembly Si El Tiempo Lo Permite Y Si A Uno De Ustedes Quisiera Pudiera Crear Un Cliente De Escritorio O Un Cliente Para Dispositivo Móvil También Es Posible Tecnologías Tecnologías Y Frameworks Vamos A Ver Que En Clean Architecture Una De Las De Las De Las Recomendaciones Es No Depender De Frameworks Correcto No Depender De Frameworks Principalmente De Terceros Pero No Quiere Decir No Uses Frameworks No 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 Algunas Personas Lo Entienden Mal Y Piensan Que Si Utilizas Frameworks Ya No Es Clean Architecture No No Es Cierto La Idea Es Que Si Podemos Utilizar Frameworks Pero No Debemos Depender De Esos Frameworks Sino Que Deben Ser Simples Herramientas Que Puedan Ser Reemplazadas Correcto Entonces Durante Este Entrenamiento También Vamos A ver Tecnologías Y Frameworks Vamos A Definir Que Es Eso De Framework Porque También Puede Sonar Algo Así Como Muy Conocido Pero A lo Mejor Para Otros Pudiera No Ser Tan Conocido Vamos A Implementar Validación Vamos A Implementar Manejo Centralizado De Excepciones Si Hay Técnicas Para Manejar Errores Uno A través De Excepciones Otro A través Del Patrón Result Vamos A ver Los Dos Patrones Les Digo Todo Este Entrenamiento Es De Principios Patrones Y Buenas Prácticas Casi De Puros Consejos De Cómo Se Te Recomienda Que Hagas Tu Desarrollo Correcto Qué Más Ya Un Poquito Más Avanzado Esto Lo Podrán Entender Programadores Ya Con Años De Experiencia Eventos De Dominio Registro De Sucesos Manejo De Transacciones Los Típicos Patrones Comunes Incluyendo Inyección De Inyección De Dependencias El Patrón Options Patrón Mediator Patrón CQRS Patrón Specification Patrón Repositorio Unit Of Work Result Etcétera Muchos Patrónes Vamos a ver En este Entrenamiento Y Probablemente A mucha Gente Le Interesa Más La Autenticación Y Autorización Correcto Esto Es Prácticamente Lo Que Vamos A Ver En Nuestra Aplicación En Nuestro Curso Nuestro Curso Lo Hemos Dividido En Varios Módulos Son Cinco Módulos Los Que Componen Nuestro Entrenamiento El Entrenamiento Empieza Con El Corazón En Ese Corazón Los Primeros Pasos Ahí Vamos A describir El Diagrama De Clean Architecture Ahí Es Donde Va A Estar Todo El Peso De Clean Architecture Si Alguien Ya No Tiene Posibilidad De Continuar Con Los Demás Módulos Ese Pero Si No Tienen La Oportunidad De Acompañarlos En Los Cinco Módulos Creo Yo Que El Primer Módulo Ya Puede Ser Digamos Lo Básico Para Que Ustedes Se Den Cuenta Si Clean Architecture Es Para Ustedes O De Plano Dicen No Como Que No Pero Yo Espero Que Si Les Guste Lo Particular Hay Mucha Gente Sobre Todo Las Personas Que Ya Tienen Experiencia Programando Que Les Cuesta Trabajo Empezar A Hacer Las Bien Es Lo Que Les Digo Cuando Ya Tenemos Una Forma De Trabajar Y Luego A La Mejor Nuestra Forma De Trabajar No Es Del Todo Limpia Cuando Quieren Hacer Las Cosas Limpias Empiezan A Tener Conflictos Oye Pero Por Que Divides Tantos Archivos Si Lo Podemos Hacer En Un Solo Archivo Ok Es Válido Que Prefieres Un Archivo Con Cientos De Líneas De Código O Varios Archivos Con Un Propósito General Cada Uno De Ellos Y Con Pocas Líneas De Código Entonces Ahí Es Donde Se Empiezan A Ver Las Diferencias Correcto Para Que Se Den Una Idea De La Aplicación Que Vamos A Desarrollar No Quiero Que Vean Que Esto Está Muy Difícil No 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 Vean Como Una Oportunidad De Aprender Varias Cosas Si No Se Espanten Todo Esto Lo Vamos A Aprender Vamos A Implementar Reglas De Negocio Empresarial Esto Va A Ir Muy De La Mano Con Este Diagrama El Diagrama Propone Cuatro Capas Enterprise Business Rules Application Business Rules Interface Adapter Framework Drivers A Lo Mejor Si Lo Vemos Así ¿Quién Sabe De Qué Me Estás Hablando No Te Entiendo Nada No Te Preocupes Yo Te Voy A Explicar Todo Esto Con Calma Aquí Te Estoy Presentando Un Panorama De Cómo Vamos A Atacar Este Diagrama Y Cómo Lo Vamos A Hacer Bueno Nosotros Vamos A Implementar Reglas De Negocio Empresariales Para Las Reglas De Negocio Empresariales Pues Vamos A Definir Vamos A Definir Pues Nuestro Proyecto Hablando Ya En Términos Técnicos Hablando En Términos De Visual Estudio Que Igual Vamos A Hacer Aquí Un Resumen De Lo Que Deben De Saber Sobre Visual Estudio Y El Desarrollo De Aplicaciones Punto Net No Se Preocupen Si Hay Algo Que No Lo Entiendan No No Hay Ningún Problema Lo Vamos A Detallar En Estas Sesiones Propedéuticas Entonces Vamos A Crear Un Proyecto Donde Vamos A Depositar Nuestras Entidades Ahí En Ese Proyecto Vamos A Ubicar Nuestros DTOs Nuestros Value Object Los Que Ya Tienen Experiencia Nuevamente Pues Esto Pues Les suena Conocido Ah El DTO Ya sé Que Es Para Los Que No Tienen Mucha Experiencia Van Aprender Que Cosa Es Un DTO Van Aprender Que Cosa Es Un Value Object Ok Eso Es Aprender Luego Vamos A Ir Con La Capa De Application Business Rules En La Capa De Application Business Rules Vamos A Tener Otro Proyecto Ese Proyecto Va A Tener Agregados Va A Tener Enumeraciones Va A Tener Interfaces Va A Tener Clases Poco Va A Tener También Value Objects Correcto Entonces Nuevamente Los Que Ya Tienen Experiencia Ya Ubican Cada Uno De Es Elementos Los Que No Tienen Experiencia Eso Es Lo Que Van A Aprender Que Es Un Agregado Que Es Una Enumeración Las Interfaces Los Pocos Los Value Objects Correcto Este Este Proyecto De Business Rules Va A Ser Referencia De La Capa De Reglas De Negocio Empresariales Esto Es Lo Que Más Lo Que Más Es Importante O Lo Más Importante Esto También Es Importante Pero No Más Importante Que Lo Que Tengamos Acá Entonces Aquí Vamos A Poner Código Acá También Vamos A Poner Código Aquí Vamos A Poner Código Que Va A Utilizar La Aplicación Web API Y Vamos A Poner Código Que Va A Utilizar La Aplicación Blazor Aquí Vamos A Poner Código Para La Web API Esto Es Exclusivo De Y Aquí Vamos A Poner Interfaces No Hay Mucho No Hay Mucho Correcto No Hay Mucho Este En La Parte Del Front End Hay Más Información En La Parte De Back Correcto Hay Aquí Entonces Uno Se Empieza Fíjense Se Empieza A Diferenciar Qué Tipo De Programador Eres Eres Un Programador Back End Haces Esto Eres Un Programador Front End Haces Esto Eres Un Full Stack Haces Esto Haces Esto Correcto Ya Ustedes Empiecen A Pensar En Qué Se Quieren Especializar Código Back Código Front End O Código Full Stack Yo Les Digo Que Conviértanse En Full Stack Correcto Bueno Qué Más Lo Mismo Lo Que Decíamos Esto Es De La Aplicación Blazor Que Va A Utilizar O Va A Consumir Lo Que Hay En Enterprise Business Rules Correcto Qué Más Otro Elemento Importante Aquí De La Application Business Rule Son Los Casos De Uso Es Probable Que Ustedes Como Estudiantes En Sus Materias De Desarrollo De Software De Ingeniería De Software De Proyectos Etcétera Ya Empezaron A Ver Algo Que De Los Casos De Uso Los Diagramas De Clases Los Diagramas De Esto Etcétera No Que Los Casos De Uso El Flujo Feliz El Flujo Alterno Etcétera Bueno Para Que Para Que Nosotros Podamos Resolver Un Caso De Uso Hay Que Codificar Aquí Aquí En Esta Parte Es Donde Vamos A Implementar Los Casos De Uso Por Ejemplo Vamos A Tener Aquí El Caso De Uso Create Order Aquí Lo Vamos A Implementar Correcto Este Es Un Proyecto Este Lo Pueden Ver Como Un Proyecto Otro Proyecto Otro Proyecto Otro Proyecto Ya Tenemos Un Proyecto Dos Proyectos Tres Proyectos Cuatro Proyectos Este Proyecto Para Consumir Los Objetos De Negocio Así Se Van A Amarrando Cada Uno De Nuestros Proyectos Correcto Bien Luego Viene La Capa De Adaptadores Vale La Pena Comentar Que En Toda Codificación Lo Más Importante Es El Código Enterprise Business Rules Y El Código Application Business Rules Esto Es Vamos A Crear Una Orden De Compra Los Datos De La Orden Se Van A Guardar En Algún Lado En Que Lado Se Van A Guardar Mis Datos Acá No Lo Sabemos Ni Nos Importa Se Pueden Almacenar En Un Archivo De Texto Si En Memoria Si En MySQL Pues Si En Oracle Si En Microsoft SQL Server Si Me Interesa Saberlo Acá No No Me Interesa Saberlo Correcto Aquí En Esta Parte En Esta Parte Importante Vamos A Colocar Únicamente El Código Que Resuelve Un Problema Aquí No Vamos A Saber Si Se Guardan En Una Base De Datos En Un Texto En La Nube No Lo Sabemos Pero Alguien Lo Tiene Que Saber Quien Lo Tiene Que Saber Lo Que Coloquemos En Interface Adapters Entonces Aquí Vamos A Colocar Los Punto De Entrada Del Exterior Hacia El Interior Si Este Probablemente Sea El Punto De Contacto Con Las Aplicaciones Externas O Los Usuarios Externos Este Controlador Va A Consumir Los Objetos De Negocio Si Este Controlador Va A Decir Yo Tengo La Funcionalidad Para Crear Una Orden De Compra Entonces La Aplicación Blazer Web Assembly A A Mejor Le Va A Pedir Compra Pero Él No Sabe Crear Órdenes De Compra Quien Sabe El Que Sabe Crear Órdenes De Compra Es Esta Lógica Este Código Que Está Acá Correcto Entonces Él No Sabe Quien Es El Que Hace Las Cosas Él Sabe Que Hay Alguien Alguien Que Hace Las Cosas Él No Necesita Saber Quien Hace Las Cosas Esto Es Imagínense Que Vamos A Construir Una Casa Listo Entonces Yo Simplemente Contrato Al Arquitecto Y Le Digo Y Arquitecto Pues Construye Mi Casa Perfecto Y Luego El Arquitecto Ya Contrata Los Albañiles A lo Mejor A mí Me Gusta Platicar Con Los Albañiles Oye Cómo Te Llamas Etcé Pero A lo Mejor No Tengo Tiempo Y Entonces No Me Importa Quien Es El Albañil O Quienes Son Los Albañiles Que Construyen Entonces Este es El Mismo Caso Él No Sabe Quienes Son Los Albañiles Él Sabe Que Hay Alguien Que Hace Las Cosas Con Eso Entonces Nosotros No Dependemos De Los Albañiles Nosotros Sabemos Que Alguien Lo Hace Quien Pues A lo Mejor Lo Está Haciendo Juanito Pérez Pero Juanito Se Enfermó O Ya Se Dio De Baja Entonces Viene Pepe Y Él Es El Que Ahora Va A Construir No Nos Importa En Una Arquitectura Limpia Los Componentes No Están Acoplados Podemos Reemplazar Cualquier Componente Sin Ningún Problema Correcto Todo eso Lo Vamos A Aprendiendo Pero En fin Aquí Tenemos Entonces A Los Controladores Otro Proyecto Cuántos Llevamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Proyectos Por Otro Lado También Aquí Tenemos Los Gateways Aquí Viene Algo Interesante Si Ustedes Ya Tienen Ya Tienen Experiencia En Punto Net Sabrán Que Cuando Desarrollan Aplicaciones Que Tienen Que Almacenarse En Alguna Base De Datos Hay Distintas Tecnologías Podemos Utilizar Adio Punto Net Podemos Utilizar Dapper Podemos Utilizar Entity Framework Core Etcétera No Importa Vean Entonces Nuevamente El código Importante Este Acá Acá Está El Código Para Guardar Los Datos En Una Base De Datos Está Acá Específicamente En Este Proyecto Lo Vamos A Dejar Norwin Sales Back Entity Framework Core Aquí Va a Estar El Código Que Va a Trabajar Con Los Datos Pero Vean Como Nada De Acá Sabe De La Existencia De Este De Tal Forma Que Si No Sabe De La Existencia De Este Podemos Quitar Esto Y Reemplazarlo Por Otro Que Correcto Necesito Un Plomero No Necesito A Juanito Pérez Necesito Quienquiera Que Sea Plomero Necesito Un Este Arquitecto No Necesito A Juan Pablo Sino Necesito Cualquiera Que Sea Un Buen Arquitecto Correcto Entonces Así Debe De Ser Nuestro Software No Debe Haber Dependencias Puedo Quitar Una Pieza De Software Y Reemplazarla Por Otra No Últimamente Estuve Platicando Que Tienen Que Hacer Cambios Si Pero Tienen Que Hacer Cambios Sobre La Misma Base De Código Pero Al Hacer Cambios En La Base De Código Echan A Perder Otra Funcionalidad Pero No Lo Pueden Hacer Independiente Porque Todo Está Amarrado Todo Está Acoplado Entonces Digo Mejor Renuncia Y Vete A Una Empresa Donde Si Programen Adecuadamente Porque Si Te La Pasas No Se Como Programadores Si Les Gusta Estar Corrigiendo El Error De Otros Bueno Me Pueden Decir Pues Me Pagan Tengo Mi Sueldo Asegurado Entonces Estoy Contento Bueno Que Estás En Tu Zona De Confort Bien Cada Quien Pero Yo Digo Yo Prefiere Irme A Otra Empresa En Lugar De Estar Arreglando Los Errores De Otras Personas Bueno Con Clean Los Jefes Los Dueños De Las Empresas No Porque Por Ejemplo Como Como Dueño De La Empresa Por Ejemplo Quiero Que Me Hagan Un Sistema Y Contrato Mis Programadores Si Lo Hacen Todo Mal Y Luego Los Programadores Se Van De Quién Es El Problema Pues De Los Directores De Los Jefes No Los Nuevos Llegan Y A A Mejor No Les Gusta El Código Y Se Van Entonces Es Un Relajo No Por Mala Suerte Muchos Programadores Entran A Una Empresa Les Digo Y Trabajan Sobre Lo Que Ya Existe No Les Gusta No Les Gusta Se Están Cobrando Correcto Entonces Bueno Esos Son Los Albañiles Del Desarrollo Del Software Cuatro Ustedes Son Albañiles Bueno Cada Uno Sabrá Listo Acá Tenemos Entonces Que Los Gateways También Consumen Objetos De Negocio Si A Ver Este Es El Arquitecto O Este Es El Plomero O Este Es El Albañil Y Le Dice Oye A Ver Que Debo De Hacer Si Para Que No Se Ni Me Interesa Yo Simplemente Hago Lo Que Tú Me Diga Es Que Haga Se Comunica Con Este Recuerden Que Aquí Está El Código Principal Este Sería Pudiera Considerarse Como El Corazón Donde Se Resuelve El Caso De Uso Vean Como Este Componente No Sabe De La Existencia De Este Solo Sabe De La Existencia De Este Hay Que Guardar Datos Perfecto Tú Dime Cuáles Y Yo Los Guardo No Sabe Que Este Es El Que Tiene Los Datos Correcto Bien Por Otro Lado Tenemos Acá Que La Aplicación Blazor Va A Tener Necesidad De Consumir La Web API Entonces Necesitamos Otros Getways La Aplicación Blazor Solamente Va A Depender De Este Gateway Y Este Gateway Es El Que Le Va Proporcionar La Funcionalidad Es El Que Va Consumir La Web API Entonces Nuevamente Aquí Este Web API Le Va Dar Datos A Este Cliente El Cliente Que Desarrollar Es Un Cliente Blazor Pero Puedo Quitar Este Cliente Blazor Y Puedo Meter Un Cliente MAUI Puedo Quitar El Cliente MAUI Puedo Meter Un Cliente De Escritorio O Puedo Dejar El Cliente Blazor El Cliente MAUI El Cliente De Escritorio Todos Juntos Y Entonces Tengo Una Aplicación Versión Web Versión Escritorio Versión Dispositivo Móvil Y Reutilizo Todo Esto Esta es La Maravilla De Una Buena Arquitectura De Software Que Reutilizas Muchos De Los Componentes Correcto Bueno Que Más Vamos A Hacer En Este En Este Entrenamiento Los Otros Elementos Los Presentadores A Lo mejor Aquí La Información Se Maneja Como Una Serie De Renglones Verdad Y Columnas Los Datos En Renglones Y Columnas Típicamente Tablas Pero Yo Los Quiero En Un Formato XML O Los Quiero En Formato JSON O Los Quiero En Formato De Un Token JSON Por Ejemplo Entonces Alguien Tiene Que Encargarse De Transformar Los Datos Que Se Manejan De Forma Interna Hacia El Formato Externo Y Ese Es El Papel De Los Presentadores Entonces Yo puedo Tener Un Proyecto Lo Vamos A Tener Nosotros Vamos A Tener Un Proyecto De Presentadores Donde Vamos A Presentar La Información Lo Mismo Fíjense Él Solamente Pregunta ¿Qué Necesito Hacer? Yo Lo Hago Si No Se Topa Con El Implementador Del Caso De Uso Correcto Simplemente Cada Uno De Los Componentes Sirve Para Un Propósito Específico Cada Uno De Los Componentes Tiene Una Única Responsabilidad Eso Es Lo Que Cuesta También Trabajo A Los Que Venimos De Arquitecturas En Capas Por Ejemplo Bueno Ya Más O Menos Ahí Ya Vemos Mucho Trabajo Pensar En Abstracciones De Repente Cuando Nos Damos Cuenta Ya Tenemos Un Montón De Código De Interfaz De Usuario De Lógica De Negocios Todo En Una Sola Clase Híjole Ya La Regué Bueno En Este Entrenamiento Vamos A Darles Consejos Para Que Puedan Organizar Bien Su Código Y Se Haga Lo Más Limpiamente Posible Correcto Las Vistas Son Otro Componente Principal Que Vamos A Tener Aquí En La Capa De Presentación En La Capa Del Cliente Front End Entonces Vamos A Crear Vistas Para Nuestro Cliente Blazor Web Assembly Igual Si Ustedes Quisieran Trabajar Con Otro Tipo De Por E Un Cliente MAUI Pueden Tener Vistas Sammel Correcto Entonces Vistas Razor Vistas Sammel Y Todo Reutilizado Correcto ¿Qué más Podemos Tener? Bueno Vamos A ver El Concepto De Inversión De Control Entonces Vamos A Crear Proyectos De Inversión De Control Que Nos Van A Facilitar El Consumo De Todos Los Regustos Porque Me Imagino O Imagínense Ustedes Híjole Para Consumir Todo Esto Es Muy Engorroso Bueno Lo Facilitamos A Través De Los Proyectos De Inversión De Control En Los Proyectos De Inversión De Control Vamos A Poder Consumir Por Ejemplo Los Casos De Uso Vamos A Poder Consumir Los Controladores Vamos A Poder Consumir Los Presentadores Vamos A Poder Consumir Los Getways Correcto Entonces Vamos A Tener Una Inversión De Control A Nivel De Backend Y Vamos A Tener Una Inversión De Control A Nivel De Frontend Que Lo Mismo Nos Va A A Consumir Los Getways Las Vistas ¿Verdad? Para Poder Incorporar Toda La Funcionalidad Finalmente En La Última Capa Vamos A Colocar A Los Frameworks And Drivers ¿Qué Cosa Es Eso De Frameworks And Drivers? Aquí Es Donde Vamos A Ubicar A Las A A Va De Nuevo Lo Más Importante También Lo Más Importante Pero Menos Importante Que Esto Entonces Más Importante También Importante Pero Menos Esto Es Menos Importante Que Esto Y Que Esto Y Por Si Fuera Poco Esto Es Lo Menos Importante De Nuestra Arquitectura Lo Que Es Menos Importante Va A Al Final Ah Caray Como Que La Web API Es Lo Menos Importante Si Lo Que Pasa Es Que La Web API Solo Sirve Como Una Fachada Es El Punto De Entrada Nada Más Si Ustedes Pudieran Imaginarse Todo Como Como Una Construcción O Una Fábrica Que Hace Algo La Fábrica Tiene Una Puerta Ok Aquí Está La Puerta Es Lo Menos Importante Porque La Puedo Reemplazar A Lo Mejor Es De Madera Híjole Pero Que La Madera No Nos Gusta Mucho Mejor Por Este Fierro Por Acer O Por Lo Que Sea Se Puede Reemplazar Sin Ningún Problema Entonces Es Lo Menos Importante La Aplicación Correcto Lo Más Importante Es Todo Lo Que Va Aquí Adentro Esto Es Importante Más Importante Mucho Más Importante Así Lo Podemos Ver Entonces La Web API Simplemente Va A Consumir Al Proyecto IOC Y Por Otro Lado Tenemos Nuestra Aplicación Blazor La Aplicación Blazor Va A Consumir Al Proyecto IOC Esa es la Estructura Que vamos A ver En Nuestro Módulo Uno Del Entrenamiento Entonces Fíjense Ustedes Si ya han Desarrollado Aplicaciones .net Esta Estructura Es la Que vamos A utilizar Para crear Una Orden De Compra Esto Es Que le Damos La Clave Del Producto Le Damos El ID Del Cliente Le Decimos Que Productos Queremos A Que Dirección Nos Tienen Que Enviar Y para Guardar Esa Información Vamos A Utilizar Todos Estos Proyectos Correcto Tenemos Un Proyecto Dos Proyectos Tres Proyectos Cuatro Proyectos Cinco Seis Siete Eight ocho 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 Tres Terce Proyectos Mínimo Vamos A Tener Ahí Entonces Aquí Es Donde Les Digo Si Ustedes Son Desarrolladores De Oye Para Crear Nada Más Una orden De Compra Tres proyectos Si eso lo puedo hacer en un solo proyecto, sí, sí, efectivamente lo puedes hacer en un solo proyecto, pero entonces todo tu código está acoplado. Te va a ser difícil crecer. Entonces, les digo, esto es lo que cuesta trabajo a programadores que ya vienen desarrollando por mucho tiempo y quieren pasarse a una estrategia de arquitectura limpia. Bueno, al finalizar el entrenamiento, pues casi siempre o más bien todos los de los cursos que hemos dado, aquellas personas que se negaban a hacer tantos proyectos, ya le ven la utilidad del por qué tener tantos proyectos. Obvio, en aplicaciones sencillas, en aplicaciones sencillas a lo mejor, pues sí, todo lo haces en un solo proyecto. Sí, en aplicaciones sencillas que nada más voy a hacer esto. No tengo este proyectado crecer. Entonces, para qué quiero tantos proyectos? Ok, entonces, en lugar de que lo dividas en proyectos, lo puedes dividir en un solo proyecto con varios directorios. Es válido, es válido. Sí, entonces no necesariamente el implementar arquitectura limpia quiere decir que debas de tener muchos proyectos. De hecho, el autor de esta propuesta no dice cuántos proyectos debemos tener, no dice físicamente cómo debemos agrupar nuestros archivos. Todo esto lo describe de una manera lógica. Déjeme regresar aquí a la imagen. Bien, vean, aquí no nos dice una solución, dos soluciones, cuatro proyectos, cinco proyectos. No, no nos dice nada. Tampoco habla de si lo hacer, si hacerlo en C-Share, en .NET, en Java, en PHP, etcétera. De hecho, esta arquitectura limpia se puede implementar en cualquier plataforma, en cualquier lenguaje. Sí, no es exclusivo de .NET, pero nosotros que somos desarrolladores de .NET, lo vamos a ejemplificar con .NET. ¿Correcto? Muy bien, pues esto es nuestro diagrama. No, no sé, los principiantes principalmente no se confundan de ver tantas cosas, ¿no? Yo veo a la programación como las matemáticas. Si tus profesores te enseñan matemáticas de forma compleja, híjole, terminas odiando las matemáticas. También la programación, si la aprendes de forma compleja, terminas diciendo, no, lo mío no es la programación. Mejor estudio contabilidad, porque es más fácil, ¿no? Entonces, así, ustedes no se espanten de esto. Todo esto lo van a aprender. Veanlo como una oportunidad. Nada de esto para el curso ustedes deberían saber. Si lo saben, qué bueno. Pero si no lo saben, esto lo van a aprender. ¿Correcto? No es tan complejo. Se ve más complejo de lo que realmente es. Objetivos. Los objetivos son muy simples. Describir los elementos principales del diagrama Clean Architecture de Robert C. Martin. ¿Sí? Que ya les he estado platicando. Y también iniciar el desarrollo de aplicaciones.net implementando Clean Architecture. Entonces, más que aprender a programar aquí con este curso, vamos a tomar sus conocimientos que tengan de desarrollo de software, básicos, intermedios, avanzados, todo lo que ustedes conozcan, y los vamos a acomodar para que puedan ustedes desarrollar de una manera profesional, con buenas prácticas. Ese es el objetivo. ¿Correcto? Audiencia. ¿A quién está dirigido este entrenamiento? Bueno, este entrenamiento está dirigido a todas las personas que se encuentren interesadas en conocer los principios, los patrones y las buenas prácticas para empezar a desarrollar aplicaciones implementando una arquitectura de software limpia. Clean Architecture. Para poder aprovechar al máximo este entrenamiento, se recomienda que los participantes tengan conocimientos básicos del lenguaje de programación C Sharp. Yo creo que esto es relativamente lo más importante. ¿Sí? ¿Qué tanto debo conocer de C Sharp? Bueno, mínimo debes de saber la sintaxis de C Sharp. Esto es, que hayas creado alguna vez una aplicación con C Sharp. De cualquier nivel, un Hello World es válido, pero si entendiste bien el Hello World, es válido. ¿Correcto? No nada más de copiar y pegar, corrió y ya sabes, C Sharp, no. O sea, que si hayas hecho a conciencia, al menos tu Hello World, sí, sí es válido, ¿no? Que conozcan a ese PNED Core, qué tan importante es, si lo sabes bien, si no lo sabes, no te preocupes. De ese sí, no requerimos que ya vengas con conocimientos previos. No. Lo que sí de conocimientos, pues, nociones básicas de C Sharp. Principios Solid, es muy probable que como estudiante no los conozcas, o si los conociste porque te los platicaron, ya se te olvidaron si no los practicaste. ¿Sí? Pero si ya los conoces, qué bueno. Conozco programadores avanzados con muchos años de experiencia que no conocen los Principios Solid. O sí, sí los han escuchado, pero no saben exactamente cuál es el objetivo, cuál es el propósito. Entonces, estudiantes, no se preocupen por ello. Parte de estas sesiones propedéuticas es de conocer esos famosos principios. Los Solid, los vamos a ver. Inyección de dependencias es un punto muy interesante, es vital. También en las sesiones propedéuticas vamos a ejemplificar el uso de la inyección de dependencias. Inyección de dependencias es extenso. De hecho, tenemos un curso completo de inyección de dependencias. Entonces, ¿qué vamos a ver en las sesiones propedéuticas? Te voy a explicar cómo utilizar inyección de dependencias. Te voy a utilizar qué es para que cuando las usemos en el curso, ah, ok, ya sé, ya sé qué cosa es esto y ya lo entiendas mejor. Pero a lo mejor no te voy a explicar, porque no hay tiempo, de los KJServices, a lo mejor no te voy a poder explicar de este, de cómo funciona, por ejemplo, el singletón en una aplicación Blazor WebAssembly. Sí, entonces, pero ya son detalles que en el curso de inyección de dependencias se cubren. Pero lo que sí vas a conocer es el uso básico del principio de inyección, del patrón de inyección de dependencias, que va muy de la mano con el principio de inversión de dependencias. Son dos cosas que se parecen, pero no son lo mismo. CQRS, muy pocos probablemente lo conozcan, no se preocupen. Sí, nosotros lo vamos a utilizar durante el entrenamiento y ahí van a entender qué es eso. Mediator, lo mismo, es otro patrón. Si ya lo conocen bien, si no lo conocen, lo debo conocer. No, no, no te preocupes, no te preocupes. Specification, igual lo vamos a conocer. Repositorio también, Unit of Work. Realmente, inyección de dependencias, CQRS, Mediator, Specification, Repositorio y Unit of Work, lo vamos a ver durante el curso. Si ya vienen con experiencia, ok, se les va a facilitar. Y si no tengo experiencia, no te preocupes. Nosotros lo atacamos de una manera sencilla para que no te cueste trabajo entender. ¿Correcto? Entonces, estos son los requisitos, digamos. Conocimientos básicos de C-Shark creo yo que es lo esencial. Es lo más importante. ¿Por qué? Porque yo te voy a explicar, Solid, te voy a explicar inyección de dependencias que considero que son conocimientos vitales para que puedas aprovechar bien tu Clean Architecture. Y esto, CQRS, Mediator, Specification, eso te los explico durante el curso. Entonces, no es tan importante. Que lo sepas. Ahora. Requisitos respecto a equipo y todo eso. Bueno, el contenido de este entrenamiento está basado en Net8. Mucha gente, todavía conozco, que está trabajando con Net Framework. Net Framework, ya, o sea, olvídense de Net Framework, ya. Tómenlo como no existe. Aunque muchas empresas todavía trabajan con Net Framework, bueno, considérense obsoletos. Entonces, nosotros vamos a basar nuestro entrenamiento en Net8. Si no tienen Net8, pues ya, este, va a ser necesario que lo instalemos. En las sesiones prepedéuticas vamos a ver todo eso de cómo lo instalo, qué es el Net8, etcétera. Lo vamos a ver. C-Shark 12, obvio, si instala Net8, ya viene listo para trabajar con C-Shark 12. Y, por supuesto, si instalamos Visual Studio 2022, Visual Studio 2022 ya viene con Net8, viene con C-Shark 12. Entonces, prácticamente todos los requisitos se resumen a un equipo con Windows 10 o posteriores. Tienen Windows 11, perfecto. Perfecto, no hay ningún problema. Pero, la mayoría, tenemos equipos Windows 10 todavía, entonces vamos a trabajar con Windows 10. Y Visual Studio 2022. ¿Cuál versión? Siempre la última versión. Hay mucha gente que le da miedo actualizar sus versiones. Principalmente los programadores de Samar y programadores de MAUI sufren con las actualizaciones. Yo siempre trato de trabajar con las últimas actualizaciones. De hecho, durante el curso es probable que surjan actualizaciones. Y les voy a decir, se les queda de tarea actualizar su equipo a Visual Studio 2022, la versión más reciente. Siempre trabajar con la versión más reciente. Yo considero que, por ejemplo, actualmente en noviembre se liberó Net8. Todos los entrenamientos que tengo de Net7 ya los considero obsoletos. Es mi punto de vista. ¿Correcto? Entonces, este va a ser el primero que vamos a dar completamente con Net8 y con C-Shot 12. ¿Correcto? Para que dilate todo el año de aquí hasta que el próximo noviembre liberen Net9. Entonces, al menos tenemos todo un año para divertirnos con Net8. Bien. El contenido de nuestro entrenamiento se encuentra dividido en... Varias lecciones. Tenemos 16 lecciones. Tenemos la lección 1, donde vamos a ver una introducción a Clean Architecture y la propuesta de Robert C. Martin. Tenemos la lección 2, donde vamos a definir el caso de uso. ¿Sí? Si ustedes son estudiantes, pues tendrán fresco por ahí eso de los casos de uso. Vamos a definirlo ahí. ¿Qué cosa es el caso de uso? Etcétera. ¿Cuáles son los requerimientos? Flujo alterno, flujo feliz, etcétera. Eso es la lección 2. En la lección 3, vamos a implementar la capa de reglas de negocio empresariales. ¿Correcto? En la lección 4, vamos a implementar la regla de negocio de la aplicación. Bueno, en la lección 3, vemos la capa amarilla de nuestro diagrama. En la lección 4, vemos la capa rosita también del diagrama. En la lección 5, adaptadores de interfaz, la capa verde o pistache. En la lección 6, la capa azul. ¿Ya me confundí de colores? Creo que no. Correcto. Acá está. La capa amarilla, la capa rosa, la capa pistache o verde y la capa azul. Bueno, eso lo vamos a ir viendo desde la lección 1 hasta la lección 6. Y eso forma parte de nuestro primer módulo. Hasta ahí, ustedes ya implementaron la arquitectura que les mostré con tantos proyectos. Hasta la lección 6, ya tenemos completa nuestra aplicación. ¿Qué sigue? Ah, mira, te interesa Clean Architecture. ¿Quieres aprender más? Te voy a enseñar a implementar validación. Porque, por ejemplo, tú pides una orden de compra y a lo mejor no le proporcionas el ID del producto. Y entonces, pues, ¿cómo me pides un producto y no me estás diciendo cuál? Bueno, en la lección 7, vamos a aprender a implementar validación. Que me den un cliente válido. Que me den un ID de producto válido. Que me den la cantidad de producto mayor que cero. No me puedes pedir una cantidad cero. Entonces, en la lección 7, vamos a aprender a implementar validación en una arquitectura limpia. En la lección 8, manejo de excepciones. Aquí podemos llegar a una discusión porque hay dos corrientes. ¿Cómo le aviso a mi usuario que hay un error? Por ejemplo, ¿me debes proporcionar un cliente válido? ¿Me debes proporcionar cuánto quieres de cada producto? ¿Cómo se lo aviso al cliente? A lo mejor ustedes estarán pensando, pues, ponemos unos IFS. Ponemos IFS en los controladores. Jamás deben poner IFS en los controladores. Eso está mal hecho. Entonces, hay dos estrategias para reportar errores. Uno es lanzando excepciones. Algunos dicen, oh, las excepciones son muy costosas. No debemos hacer eso. Ok. Otra opción, devolviendo resultados. Entonces, nosotros a lo largo de este entrenamiento vamos a ver las dos opciones. Entonces, en la lección ocho, manejo de excepciones. Y, en lecciones posteriores, el patrón resuelto. Entonces, vamos a tener de los dos sabores. Y ustedes ya, en la vida real, ya van a poder elegir cuál estrategia les gusta. Lección nueve, eventos de dominio. Un poquito ya más avanzado. De repente, sucede algo y nos dicen, ¿sabes qué? Cuando se cree una orden de compra y a lo mejor te piden más de tres productos. Entonces, pues, hay que enviarle un correo al administrador para que el administrador tome ciertas acciones, etcétera. Entonces, se lanza un evento. Son los eventos, si ya tienen experiencia desarrollando, son los eventos algo así como el evento click, el evento change, el evento mouse move, algo así. Pero aquí son eventos de dominio. Esto es, se creó una orden, se autenticó un usuario, se validó esto, etcétera. Esos son los famosos eventos de dominio y los vamos a aprender a implementar en la lección nueve. Lección diez, lo típico, falla mi aplicación, ¿por qué falló? El usuario me dice, oye, la aplicación falló, dice que el servicio no está disponible. Y yo como programador, ¿cómo voy a saber qué está sucediendo? Entonces, vamos a aprender a implementar Locking, historial. Esto es, que yo como programador pueda saber qué sucedió exactamente. Al programador le voy a decir que hubo un error, pero no le voy a decir qué error. Yo internamente voy a llevar un registro para que pueda yo determinar qué parte de mi código está ocasionando errores. Eso es a nivel de la aplicación. Pero también pueden haber sucesos de dominio. Ah, caray, ¿cómo es eso? Si un usuario creó cinco órdenes o un usuario eliminó una orden, un usuario agregó una orden. Ah, ok, también quiero llevar un historial de todo lo que está haciendo el usuario. Esos también son registros de sucesos de dominio. Eso lo vamos a aprender en la lección diez. Lección once, manejo de transacciones. Entonces, algunas veces es necesario realizar varios cambios, pero si alguno de esos cambios falla, quiero descartar todo. Entonces, vamos a ver el manejo de transacciones a nivel de caso de uso. Se crea una orden. Se registra que el usuario creó la orden. Le enviamos un correo al administrador, pero no se pudo enviar el correo. Entonces, descarta todo. No registres la orden, no registres que se creó la orden, descarta todo. Manejemos todo a nivel atómico, como una sola unidad. Eso lo vamos a ver en la lección once. Lección doce, algo que nos permite reutilizar código, es el patrón specification. Vamos a crear una especificación y eso nos va a permitir reutilizar lógica de negocios. Sí, es un tema, un tema interesante. En la lección doce, entonces vamos a ver el patrón specification para reutilizar lógica de negocios. Lección trece, ya casi finalizando, nuestro módulo final. Implementar requerimientos de autenticación y autorización. Algo muy importante, algo muy importante es que decíamos todo el código importante se realiza o se implementa en las primeras dos capas. Entonces, en la lección trece, vamos a implementar requerimientos de autenticación y autorización, pero curiosamente no vamos a depender del framework. ¿Cómo es eso? Sí, no voy a depender de los proveedores de autenticación. No voy a depender de que si el JWTBator Token Provider. No, yo lo voy a hacer como lógica de negocios. ¿Correcto? Esa es la lección trece. En la lección catorce, vamos a ejemplificar otro caso de uso. Un segundo caso de uso. ¿Cuál? Registro de usuarios. ¿Sí? Si nosotros resolvimos el caso de uso crear orden de compra en las primeras seis lecciones, ahora el caso de uso del registro de usuario lo vamos a hacer en una sola lección. Entonces, esto nos va a servir como de repaso, de resumen de todo el proceso de desarrollo de un caso de uso. ¿Correcto? Entonces, esa es la lección catorce. Lección quince, implementar el inicio de sesión. Ese es otro caso de uso. Entonces, ya tenemos tres casos de uso. Caso de uso, crear orden de compra. Caso de uso, registrar usuarios. Caso de uso, inicio de sesión. ¿Correcto? Y finalmente, en la lección dieciséis, vamos a aprender a configurar los servicios de autenticación y autorización. Y con eso terminaríamos nuestro curso de introducción a Clean Architecture. Entonces, con esto, si llegamos hasta la lección dieciséis, ustedes ya van a poder implementar aplicaciones con código limpio que incluyan validación, que incluyan manejo de excepciones, que incluyan eventos de dominio, que incluyan transacciones, que incluyan login, que incluyan autenticación y autorización. Estos puntos, desde mi punto de vista, son básicos que debe conocer un programador cuando se quiera integrar a una empresa para desarrollo de software. Esto es. Soy una empresa de desarrollo de software. Yo quisiera que los candidatos que quieran trabajar conmigo conozcan estos conceptos. Y con eso, prácticamente, podríamos ser una buena empresa de desarrollo de software. Entonces, yo les puedo decir que esto es lo que necesitan las empresas de desarrollo de software que se preocupen por hacer un desarrollo profesional. Si es una empresa que lo único que le interesa, que funcione, ya ni modo, después lo arreglamos, entonces, probablemente, ni siquiera necesiten de este entrenamiento. Con que sepan C-Shark y ya que aprendan sobre la práctica, malas prácticas, lo que sea, pero que solucionen aplicaciones. Ese tipo de empresas no necesitan este entrenamiento. Empresas que quieran hacer un software profesional, desarrolladores que quieran ser profesionales, requieren de este entrenamiento. ¿Correcto? Y este es prácticamente el contenido del próximo curso que iniciará el 30 de enero. Antes de finalizar esta presentación y empezar por trabajar con los requerimientos para que ustedes estén preparados y puedan participar en el entrenamiento, me gustaría saber si tienen alguna pregunta, algún comentario, sugerencias, dudas. Es momento de que ustedes comenten. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por cierto, en cualquier momento ustedes pueden interrumpirme y pueden preguntar. Algunos prefieren levantar la mano. Ok. De repente yo no estoy viendo mucho ahí quien levanta la mano. Bueno, no me doy cuenta, pero si ustedes quieren abrir su micrófono en cualquier momento, con toda confianza, pueden preguntar. A diferencia, principalmente, tantito, tantito, ahí voy, ahí voy. Principalmente para los estudiantes con esta modalidad de entrenamiento en línea, me he dado cuenta que la mayoría de los estudiantes son receptores. Entonces, únicamente escuchan lo que dice el profesor y ya, pero no participan. Estas sesiones no son así. Estas sesiones son para que yo les platique y ustedes interactúen conmigo. ¿Correcto? No esperen a que yo les pregunte, sino que ustedes adelánquense y pregúntenme. ¿Correcto? Con todo gusto yo les voy a poder responder. Bien, ¿alguien, alguien quería participar? No, disculpe. Buenas noches, Miguel. Stevenson. Le voy a comentar que hay varias personas que han dejado comentarios en el chat. No sé si esas personas se atreven a hablar o no sé cómo se haría en ese caso. Es difícil que yo vea el chat. Normalmente me concentro aquí en la gente que participa en vivo. Entonces, siéntase con la confianza de participar en vivo. Si no tienen micrófono o cosas por el estilo, ok. Y como, por ejemplo, el compañero Stevenson dice, oye, hay alguien que escribió en el chat. Si alguien me puede decir, oye, Miguel, alguien preguntó esto y no le han respondido, con toda confianza lo puede hacer, ¿eh? ¿Sale? Yo trato de que sea la participación en vivo para que se les quite el miedo. La idea de esta sesión es que seamos amigos, compañeros, colegas, y entonces tengamos la confianza de preguntar y participar. ¿Correcto? Raúl Rodríguez. Hola, buenas. ¿Me escuchó? Sí, adelante. Ah, bueno. Buenas noches. Este, bueno, pues yo soy... Buenas noches. Es la primera vez que tomo este curso. Sí. Y he tenido muy poco contacto con lo que es C-Sharp. Sí. Nada más lo que usted dijo, yo nada más he hecho un Hello World. Este, he identificado que se parece un poco a lo que es Java, que sí he trabajado eso a profundidad. Y ahí, este, no, o sea, no me crearía tanto obstáculo o tendría que investigarle más, o sea, porque vi que es como que la misma sintaxis entre Java y C-Sharp. Sí, ya sabes. Déjame que te responda alguien que no sea yo, porque a lo mejor yo te voy a decir, no, 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 sí, ya, con eso ya es suficiente. ¿Alguien que no sea yo que me ayude a responderle al compañero de los que ya tienen experiencia con C-Sharp, nadie? Yo no tengo mucha experiencia, pero de hecho así fue como la evolución. En sus inicios, C-Sharp, lo que estaba buscando era como ser una alternativa a la portabilidad que proporcionaba Java. Entonces, se dice, no tanto que sea así, pero se dice que es como casi un clon de lo que es Java en sí, porque la funcionalidad de Java es que utiliza la máquina virtual. Y cuando Microsoft emitió J++, que era la versión, o los antecedentes de C-Sharp, lo que trataba de hacer era crear aplicaciones de Java para Windows. El único problema era que estas aplicaciones rompían el lema de Java, que era portable. Las aplicaciones que estaban hechas en J++ solamente eran para Windows. Y se metieron en problemas ilegales entre Java y Microsoft. Entonces, lo que hicieron fue cambiar el nombre y rediseñarlo. Y fue así que surgió C-Sharp, pero realmente está basado en gran parte a lo que era Java. Ok, correcto. Bien, bien, bien. Bien, bien, compañero José. José nos acaba de describir un poco de la historia de C-Sharp, el surgimiento de C-Sharp. Correcto, muy bien. Y para el compañero que preguntó, si ya conoces Java, ya conoces C-Sharp. Ya nada más es, ah, ok, y ahora qué herramientas utilizo, ¿no? Cuáles son los compiladores, este, cuál es mi entorno de desarrollo, etcétera. Es lo único que tendrías que conocer. Pero prácticamente, híjole, todo ya, o sea, try, catch, este, los puntos y coma. Probablemente los write lines son distintos, pero realmente si conoces Java, no te cuesta trabajo C-Sharp. O en otras palabras, soy desarrollador de Java, ¿me va a costar trabajo participar en este entrenamiento? No, 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 no te va a costar trabajo. Y tú te vas a dar cuenta, ah, creo que necesito conocer de esto. Pero ya con más tiempo vas a poder meterte a ello. ¿Correcto? Listo. Bueno, esperemos que se haya resuelto tu pregunta. Si tienes alguna otra, con toda confianza, adelante. ¿Alguien más que tenga dudas? Hola, Miguel. Buenas noches para todos. Sí, sí, buenas noches. Una pregunta para los que podemos tener correo institucional, que entiendo que es de universidad, ¿cierto? Sí. O de alguna, sí, de educación. Es completo. ¿El precio de los módulos se compra independiente o se puede comprar todo el curso? Este, para los estudiantes, este, tienen un precio especial. Pueden comprarlo módulo por módulo para facilitarles. O, si quieren hacer la inversión completa, lo pueden comprar completo. O sea, simplemente es el costo multiplicado por cinco. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Listo, Miguel. Correcto. Correo. Gracias. Listo. ¿Alguien más? Que tenga preguntas. Disculpe. Raúl. Hola, Miguel. A ver, Raúl Rodríguez y ahorita vamos por los demás. ¿Algún otro? Ok, creo que, sí, Raúl, o ya no. Este, sí, hola. Sí. Ah, que, ¿cuál era el costo de, este, un, bueno, de todo el paquete de módulos? Ahí, por ahí, este, ¿quién es mi ayudante, Víctor? ¿No anda por ahí, Víctor Ocharán? No, pero se le puede ver, John. 80 dólares. Con pasarle el enlace, es suficiente. Como buenos programadores, debemos saber leer. Creo yo que ahí viene la información. Está pegado el enlace, compañero. Gracias, gracias, gracias. El chat está pegado al enlace y está el detalle de todo lo que quieres tú. Hola. Gracias. Ah, vale. Sí. Muchas gracias. Correcto. ¿Daniel? ¿Wilmer? ¿Wilma? ¿Miguel? No, 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 Miguel, relajado. Estaba probando el micrófono. Correcto. Este, perdón, ¿quién me habló? Creo que no. John, Judit. Judit, ¿qué pasó, Judit? Hola, hola. Sí. Judit. Creo que no nos escucha, Judit. ¿Me escuchan? Hola. Yo sí te escucho. Creo que tú eres la que no escucha. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí. Creo que no. Ok. Por ahí, Eli. Oli, oli. Es que creo que... Buenas noches. Están viendo la red. Eli. Sí, buenas noches. Adelante. Más que una pregunta. Sí. Es un comentario que ahorita me cayó en todo lo que usted ha platicado. Claro. Yo soy un desarrollador ya de años, digamos que... Yo estudié en el 2000. De la vieja guardia. Saliendo, pues empecé a trabajar en Visual 6. Después nos pasamos a Net Framework y realmente hasta esta fecha todavía se desarrolla donde yo estoy en Net Framework. Sí. Apenas el año pasado, realmente me empecé a preocupar porque dije, ya estoy muy desactualizado. Qué bien, qué bien, sí. Y ahorita en donde trabajo, pues yo le propuse a mi jefe, mire, ahorita afuera se está trabajando backend por un lado, frontend por otro y así. Y ahorita ya estamos implementando la parte de que unas personas hacen backend que en realidad estoy yo. Sí. Ya lo estoy haciendo en Net Core, ya estoy haciendo web API, pero realmente no manejo una arquitectura como tal. Prácticamente es un solo archivo y me he estado metiendo. Sí. Investigando, pues ya descubrí la parte de, por ejemplo, el CQRS, del DDD, Aggregate, de Unit of War, de Patrón Repositorio. Y aunque he tratado de hacer algunas cosas, realmente hacer un proyecto como tal, o sea, todavía no lo comprendo del todo. Y me puse a investigar y es como llegué aquí, prácticamente. Y todo lo que está diciendo puedo confirmar que realmente así es. Ahorita en muchas empresas todavía seguimos con el viejo esquema o con la vieja forma de programar. Pero pues aquí estamos con toda la intención de actualizarnos y de aprender. Perfecto, perfecto. En este, en este entrenamiento, parte de los objetivos es eso. Aquella gente de la vieja guardia de frameworks anteriores, que vean cómo es que deben desarrollar aplicaciones.net. Más que así deba ser, es una forma de cómo pueden crear, cómo pueden arquitectar su aplicación. Ese es el objetivo. No te voy a hacer un profesional, no te voy a decir de cero a experto en clean architecture. No, es mentira, es mentira. Pero sí te voy a enseñar las bases para que entonces tú digas, ah, caray, así es como puedo seguir. Así que tú tengas algo así como una, un ejemplo, una base sobre lo que tú ya puedes profundizar. Ese es el objetivo de aquí de nuestro entrenamiento. Perfecto, listo. ¿Alguien más? Antes de finalizar la presentación de nuestro curso y ya empezar con algunos temas técnicos de propedéutico. Miguel, hola. Sí, sí. Yo tenía una consulta en ahí. Yo estaba viendo tus entrenamientos de, por ejemplo, de cuando Surtex quediste hace dos años. Sí. Y en ahí noté, por ejemplo, que en la carpeta de interface Bucines Rules en el proyecto Entities. Sí. Se fue. Se fue. Se fue. Ok. Bueno. ¿Alguna pregunta adicional? Un comentario, Miguel. Sí. Es respecto al código, ¿no? Normalmente, bueno, al menos fue mi caso y tal vez el de muchos. Hacemos una analogía, ¿no? Por ejemplo, todos conocemos lo que son las pastas, ¿no? Pues normalmente nosotros empezamos con un código que le llamamos espagueti. Sí. Todo full, todo revuelto. ¿De ahí a qué pasamos? A una lasaña, que viene a ser por capas. Ok. Sí. Y de ahí pasamos a lo que son los ravioles. Sí, que son pequeños segmentos o módulos de nuestro código. Lo que hemos hecho ahí es desacoplar. ¿Para qué? Para poder tener una mejor funcionalidad, ¿no? Ok. Esa es una analogía que me pareció muy, muy, muy interesante. Por ahí lo vi en un blog, esas imágenes, ¿no? Muy bien. Yo me quedé hasta la, este, a la lasaña porque no conozco los ravioles. Los ravioles son pequeños cuadraditos así de... Oye, Víctor. De pasta. Tú te refieres a los javioles y a los microservicios. Correcto. O microservicios o con ser módulos también, ¿sí? ¿En qué? Perdón, Daniel. La maruchan. Sería el espagueti, ¿no? Sí, va así porque sea todo entre amarañado. Bueno, si no hay más preguntas relacionadas con la presentación del curso, podemos empezar con la parte ya técnica. Ok, listo. Entonces, déjenme detener la grabación de esta primera parte. Judit, te estábamos escuchando, pero creo que tú no nos escuchas. Ya los escucho. A ver, ¿ibas a comentar algo antes de cerrar esta sesión? ¿O no? Sí, en el chat estaban comentando de lo de el correo institucional. Sí. Les contestaron que la universidad en la que estén o en la escuela en la que estén les da un correo con el dominio de la escuela. Es correcto. Les pusieron ahí el ejemplo. Sí. Sin embargo, sí me ha tocado que hay universidades que no te dan el correo institucional. Sí. Pero si les entregan una credencial de estudiante, el asunto es que los que sean estudiantes y no tengan acceso a su cuenta institucional, pueden validarlo con su credencial. No quisiéramos manejar datos personales, pero lo que han hecho algunos estudiantes es mandar su CARDEX. Sí, ¿se entiende lo que es el CARDEX? Todas las materias. La identificación. Ajá, ajá. Las materias, o sea, donde viene la universidad o la escuela donde estudian y su lista de materias que llevan, eso digamos, obvio con el nombre correspondiente. Eso es lo que han hecho los estudiantes. Con eso pudiera ser suficiente. Pueden mandar su credencial. Porque he hecho la credencial de estudiante, trae lo mismo que los datos del CARDEX. O sea, como la matrícula, la escuela, el nombre. Es válido, lo pueden enviar, pero lo que no queremos es manejar datos personales. Y las credenciales se consideran como datos personales. Dirección y esas cosas. Si no tienen ningún problema, pueden enviarlo. Pero si no, con que envíen su CARDEX, su tarjeta de materias, sus calificaciones, que tampoco necesitan tener puros dieces, entonces no hay ningún problema. Les digo... Voy a ver que el mexicano es bien creativo y capaz de que en Photoshop yo te hago la credencial de cualquier universidad y te la imprimo, ¿no? Si se toman la molestia, si se toman la molestia de hacer eso, adelante. No somos muy estrictos y que... No, les digo, si por mí fuera el entrenamiento sería gratuito. Pero ya siendo gratuito, ya te has dado cuenta, Daniel, no se aprovecha. Y no terminan luego. Rara vez son los que por participación se logran terminar. Es correcto, es correcto. Entonces, por eso tiene una cuota. Como dices, sí, sí, o sea, son del área de programador y pues prácticamente pueden ahí inventar y cosas por el estilo. Pero pues bueno, ya quedan la conciencia de cada uno, ¿no? Sí. Perfecto. Listo. Bueno. Sí, Daniel. Oye, Miguel, y ahorita que estás viendo eso de lo de estudiantes, ¿aplica para estudiantes de maestría o tiene que ser solo universidad? No hay, digamos, una restricción al respecto, aunque la idea de los estudiantes es que los estudiantes asumimos que todavía no trabajan, que todavía dependen de sus familias. Entonces, se les apoya con ello. Pero, por ejemplo, un estudiante de maestría probablemente todavía sea hijo de familia y no trabaje, entonces se le apoya. Pero si ya son estudiantes que trabajan y que ya pueden pagarlo, pues la recomendación sería que lo pagaran. Pero no hay una restricción de que eres de maestría y entonces ya paga completo. No. Y como les digo, queda la conciencia de cada persona. Ok, ok. Si no, no hay como que el software con candados y todo. Ah, no, 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 no. Y yo creo que si alguien se toma la molestia de falsificarlo, es porque quiere hacer el curso. Yo creo que lo aprovecharía, ¿no? Digo, yo estoy con Sergi. El buen Sergi. Porque si la idea es que emocionarlo y hacen una falsificación, está emocionado. Correcto, así lo veo yo, así lo veo, ¿eh? El Sergi. Sí. Listo. Pues vámonos a la parte técnica. Entonces, déjenme detener esta primera parte. Ok. ¡Gracias!